Bienvenidos a este noticiero de Televisión Martí, viernes 24 de abril de 2020. Comenzamos con las informaciones. Ciudadanos estadounidenses y residentes en Estados Unidos que habían quedado parados en Cuba en medio de la pandemia del coronavirus fueron repatriados este viernes en dos vuelos procedentes de La Habana. Televisión Martí fue el único medio en español que habló con la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach. Ricardo Quintana tiene la entrevista. Estamos en comunicación directa con la embajada de Estados Unidos en La Habana para conversar con la encargada de negocios de esa alegación diplomática, la señora Mara Tecach, a propósito de dos vuelos humanitarios que repatriaron este viernes a ciudadanos norteamericanos y residentes en Estados Unidos que habían quedado trabados en Cuba producto de la pandemia COVID-19. Señora Tecach, mucho gusto y gracias por acceder a esta entrevista. La primera pregunta, bueno, ¿cómo se desarrolló esta operación de estos dos vuelos? Se trata de un esfuerzo sin precedentes, la verdad, para atraer desde todo el mundo, incluso desde lugares y destinos remotos donde los gobiernos locales han impuesto estrictas órdenes de cuarentena, cierres de fronteras y restricciones de viajes, tal como en Cuba. Usted me decía antes de comenzar la entrevista que esto para usted y el Departamento de Estado, así como para el resto de los diplomáticos en La Habana, ha constituido un verdadero reto. La verdad que ha sido un reto, pero yo tengo un equipo fantástico en la embajada aquí, merecen el mérito total de haber logrado estos vuelos, no tengo palabras para agradecerles. Hablemos ahora de obstáculos. ¿Cuál fue la principal dificultad que encontraron ustedes a la hora de organizar estos vuelos? Que era comunicarse con más de mil mil ciudadanos estadounidenses que están aquí en la isla. Y por parte del régimen cubano, ¿cómo se comportó el Ministerio de Exteriores? ¿Colaboró en esta gestión? Bueno, Ricky, hay autorizaciones que son necesarias para cumplir una misión como esta. Y el gobierno de Cuba sí los sacó y asignó a algunos funcionarios para trabajar con nosotros. ¿Podemos decir que con estos dos vuelos concluye la repatriación total de los americanos o residentes en Estados Unidos que habían quedado varados en Cuba producto a la pandemia? Seguimos instando a ayudarnos a utilizar las opciones de transporte comercial cuando estén disponibles. Estos vuelos de repatriación no estarán disponibles a largo plazo y los ciudadanos estadounidenses que deseen regresar a los Estados Unidos deben aprovechar estos vuelos ahora o estar preparados para permanecer donde están en el extranjero por un periodo indefinido. Esa es la realidad del COVID-19. ¿Quién subvencionó la operación? Y me pregunto si los pasajeros, cada uno, tuvo que pagar su boleto para volver a Estados Unidos. El Departamento del Estado auspició y organizó el charter. Todos los pasajeros pagan y viajan por su cuenta. Muchísimas gracias, señora Mara Tecach, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Cuídese mucho, al igual que los demás diplomáticos en esa legación. Y bueno, espero que no sea la última oportunidad para conversar con usted porque siempre con Mara Tecach hay mucho que hablar sobre Cuba. Muchas gracias, Ricky, y que todos se cuiden muchísimo. La salud es algo valioso y hay que preservarla. Pues buena suerte, cuídese mucho, les reitero. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Televisión Martí. La Asamblea de la Resistencia Cubana informó sobre una cadena humana nacional realizada en la isla para exigir la libertad de los presos políticos bajo el lema Yo los quiero libres. Asimismo, otras organizaciones defensoras de los derechos humanos también continúan exigiendo la liberación de los presos de conciencia en Cuba. Mientras, intelectuales y políticos prominentes denuncian que hay gobiernos que están aprovechando la pandemia para oprimir aún más a sus pueblos. Grisel González con más detalles. Amnistia Internacional hizo un llamado a una acción urgente para exigir a las autoridades cubanas que liberen de manera inmediata e incondicional al periodista independiente y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces. Quiñones, periodista para el diario digital Cubanet, que está cumpliendo un año de cárcel en la prisión provincial de Guantánamo por supuestos delitos de resistencia y desobediencia, fue arrestado y luego llevado a juicio cuando intentaba cubrir como periodista el juicio a dos pastores condenados por educar a sus hijos en casa. Amnistia Internacional extendió el pedido a otros presos de conciencia en la isla ante el riesgo de que contraigan el nuevo coronavirus en la cárcel. Entre tanto, el presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, fue detenido este jueves por más de nueve horas tras ser interceptado por tres individuos en la avenida Bolleros, en La Habana. Me cayeron a patar en el suelo. En eso llegó la patrulla porque parece que todo eso estaba cuadrado. Tres policías y otro oficial de la seguridad del Estado. Eso fue a las nueve de la mañana. Me llevaron para Santiago de la Fe y me levantaron una alta advertencia por intrigación para delinquir porque dice que yo era el que promovía aquí en La Habana todas las acciones de la contrarrevolución. Le impusieron una multa por violar el decreto Ley 370. En un manifesto encabezado por Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, se afirma que algunos gobiernos han identificado en la pandemia por el nuevo coronavirus una oportunidad para arrogarse un poder desmedido. Han suspendido el Estado de Derecho e incluso la democracia representativa y el sistema de justicia. En las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, la pandemia sirve de pretexto para aumentar la persecución política y la opresión. Entre los firmantes se encuentran los expresidentes José María Aznar de España, Mauricio Macri de Argentina y Álvaro Uribe de Colombia. El manifesto también hace referencia a España y la Argentina donde dicen dirigentes con un marcado sesgo ideológico pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría resueltamente. En México arrece a la represión contra la empresa privada y se utiliza el grupo de Puebla para atacar a los gobiernos de signo distinto. Grisel González, Radio y Televisión Martí. El Ministerio de Salud Pública Castrista reportó hoy seis fallecidos a causa del nuevo coronavirus, lo que eleva la cifra de decesos a 49. En el mismo informe se notificaron 50 nuevos casos confirmados en el país para un total de 1.285. Al cierre de esta información permanecían ingresados bajo sospecha de contagio 3.393 personas. Entretanto, y tras más de cinco décadas de instaurada, la libreta de racionamiento se ha convertido en parte del diario Vivir del Cubano de a Pie. Ahora, en tiempos de coronavirus, tiene un importante papel evitar o disminuir las aglomeraciones. Luis Guardia amplía sobre el rol que juega hoy este símbolo de la inoperante economía socialista. La decisión fue salomónica. Ante la escasez de productos, regresar a la libreta de racionamiento. Buena idea, buena iniciativa. El gobierno ya ha hecho. Esto tenía que haber hecho hace rato. No hace rato. Yo espero pandemia, pero bueno. Ya. Seguir para antes. Seguir luchando. Bueno, me parece bien porque todas las personas no pueden estar en una cola, en una shopping, horas y horas, como lo he estado yo. Me parece muy bien eso. El núcleo de Doris es de cinco personas. Le tocaron siete jabones de baño y tres de lavar. La escasez de productos de aseo es generalizada. Y en tiempos de coronavirus, el régimen tuvo que regularlos. Si debamos hacer serio, tenemos que decir que ya desde finales del año y comienzos de este año, se empezó a ver en Cuba una crisis de distribución de productos. Es decir, las importaciones empezaron a disminuir. Como recalca este analista, la no existencia de productos de primera necesidad no es causa del coronavirus. La isla comunista es prácticamente improductiva. Cada vez son más los renglones que llegan desde el exterior, al extremo que ha tenido que importar azúcar de Francia. Un producto que hace seis décadas encabezaba la lista de sus exportaciones. Margarita camina bajo el intenso sol. Vive en las afueras de la capital. El sacrificio esta vez valió la pena. No es mucho, pero resuelvelo. Se resuelve algo. Es menos lo que tenemos que comprar. Además, este pollo ya nos da la opción de no ir a las colas tan enormes que hay. Y por ahí vamos andando. Tres generaciones de cubanos han tenido que andar junto a la libreta de racionamiento. Uno de los símbolos de la inoperante economía socialista, que hacía unos años ante la casi nula distribución de productos, había quedado relegada a un segundo plano tras la creación de las tiendas recaudadoras de divisas. Y ahora, de manera coyuntural, resurge como el ave fénix. Después que el COVID-19 llegó a Cuba, que es complicado seguir manteniendo esas colas porque la gente no va a tener distanciamiento social, se ha vuelto a recuperar la libreta entregándole nuevos productos. Es decir, ya ha comenzado la distribución por la libreta de abastecimiento de cantidades de pollo, se va a comenzar a distribuir otros productos que son muy importantes para el cubano. Es decir, sí se le ha dado un nuevo oxígeno a la libreta. Las autoridades cubanas han indicado el cumplimiento de las medidas de aislamiento social. Por no poder resolver la relación oferta-demanda, el régimen castrista optó por la regulación. Y en tiempos de coronavirus, la libreta de racionamiento vuelve a ser protagonista, marcando otra importante etapa en la triste historia de sacrificio del pueblo cubano. Luis Guardia, Radio Televisión Martín. El abastecimiento de agua en la ciudad de La Habana se hace cada vez más crítico. Los residentes del barrio de Jesús María están buscando agua lejos de sus hogares, después de cinco días sin ningún tipo de distribución, ni por tuberías, ni por pipas. Yvette Pacheco tiene el reportaje. Vecinos del barrio de Jesús María, en La Habana Vieja, no tienen servicio de agua potable desde hace cinco días. Precisamente allí vive el dramaturgo y activista Adonis Milán, quien denunció la situación a Radio Martín. Yo vivo en La Habana Vieja, en el barrio de Jesús María, vivo en Gloria, entre Suárez y Factoría. Parece que es en este pedazo aquí. Estamos en medio de una epidemia y que el régimen cubano se permita que una cuadra solamente esté sin agua es apodiósico. La falta de respeto con nosotros. Yo he tenido con mi mamá que cargar agua de su casa hasta acá para yo poder tener agua para tomar, aunque sea. También en Jesús María reside la activista Arianna Mena, con quien Radio Martín pudo conversar. Nosotros estamos sin agua, totalmente. En medio de esta pandemia tan grande que tenemos, sin agua, sin comida, sin nada, estamos nosotros. Viviendo como animales, las medidas que han tomado han sido nada más que para ser severos y reprimir al pueblo. Pero para abastecer al pueblo no ha tomado ninguna medida. Llamamos a Aguas de la Habana y a todas las instancias implicadas, afirmó Mena. Hemos llamado a todos los lugares y la respuesta siempre es la misma. Que ellos no tienen cómo suministrarnos el agua. Esa es la respuesta que da el gobierno. Pero también Radio Martín contactó con Aguas de la Habana. A ver, lo que hay es bajas presiones por equipos que están trabajando de menos. Equipos de menos, la fuente de abajo. El barrio de Jesús María en la Habana Vieja no es el único en la Habana que presenta problemas con el agua potable. Hace pocos días, un residente del reparto Miraflores en el municipio Bolleros posteaba un video en las redes sociales donde mostraba un camión cisterna abasteciendo la supuesta vivienda de la delegada del Poder Popular de la localidad y en el mismo decía que llevaban 10 días sin servicio de agua. Para Radio y Televisión Martín, Ivette Pacheco. La Embajada de Estados Unidos en Cuba denunció fuertemente la explotación de profesionales de la salud cubanos por parte del régimen castrista en medio de la crisis generada por el coronavirus. Yoandy Castañeda tiene esta información. Buenas tardes. Mara Tecash, embajada de negocios de la sede diplomática estadounidense en la capital cubana, criticó en su cuenta de Twitter el envío de galenos cubanos a Argentina. La exportación de profesionales médicos para obtener beneficios de su trabajo viola las normas laborales internacionales. Los trabajadores médicos deben conservar su derecho a reunirse, organizarse y negociar colectivamente, escribió la diplomática. Los comentarios están acompañados de un vínculo a un artículo de Andrés Oppenheimer en el diario El Nuevo Herald de Miami, titulado El disparatado plan argentino de traer médicos cubanos. La Cancillería argentina, por su parte, confirmó el arribo de 202 médicos de la isla al país para enfrentar el pico de la pandemia de coronavirus en distintos hospitales. Por 36 horas semanales, percibirán un monto de 51 mil pesos, unos 768 dólares al cambio actual. En tanto, un médico argentino por la misma carga horaria gana 65 mil. Según el diario argentino Clarín, se desconoce cuánto de ese monto le quedará en manos al trabajador de la salud, puesto que el gobierno cubano les retiene una parte de ese dinero, además de que les monta una fuerte vigilancia durante el periodo que están en el exterior. Yo Andi Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín. El régimen cubano ha usado la crisis del coronavirus para impulsar las misiones médicas que fueron calificadas como trabajo forzoso por Naciones Unidas, según afirmó en una videoconferencia Héctor Chamis, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa. En una videoconferencia del proyecto Demo AMLAT, el politólogo Héctor Chamis dijo que las misiones de médicos cubanas son una industria de exportación del régimen que genera un sistema de esclavitud. Chamis explicó que los médicos son reclutados por medio de amenazas. Los mandan por tiempo indeterminado a otros países. El pago los recibe el régimen y no el médico. No se les permite viajar con todos los miembros de su familia. No se les entrega su pasaporte y una vez en el país deben realizar funciones de propaganda y adoctrinamiento político. Además, son acompañados por agentes de la seguridad del Estado que simulan ser médicos y les vigilan. El experto señaló que los que se resisten a ir son intimidados, perseguidos y discriminados. Señaló además que se ha documentado que estas misiones médicas falsifican estadísticas sanitarias. Esto persigue exagerar el éxito de las misiones. Se reportan más visitas de las que se realizan, se reportan más atenciones, se reportan más prescripciones médicas de las reales, lo cual tiene efectos diplomáticos con el país receptor. Dentro de Cuba, a su vez, la adulteración de información cumple un objetivo político, que es reproducir el mito de la excelencia médica del sistema socialista, que es la tarjeta de presentación de las misiones. Sobre la propuesta del régimen cubano de mandar médicos a prestar servicios en Argentina, que ha sido rechazada por políticos, médicos y asociaciones de salud de la nación sudamericana, Chamis dijo que el presidente Alberto Fernández debe pronunciarse al respecto. El presidente Fernández no ha dicho nada concluyente al respecto. Si no está de acuerdo, debe dar la instrucción a sus funcionarios y debe comunicárselo al país de manera contundente, punto. Debe clausurar el tema si no está de acuerdo. De otro modo, esto genera la sospecha que esta estrategia de meter el tema, sacarlo, introducirlo, es parte de una intencionalidad que es recibir eventualmente las misiones cubanas. Demo AMLAT es un proyecto impulsado por la ONG Transparencia Electoral, cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático de la región. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Zaguet. Mientras el gobierno de Maduro espera obtener beneficios ante la ONU del apoyo de Rusia, su aliado estratégico, los venezolanos son víctimas de un conflicto que escala. Aymara Lorenzo nos cuenta que los saqueos que se registran en esa nación suramericana ya cobraron la primera víctima. De nuevo, Venezuela es la causa por la que se enfrentan Rusia y Estados Unidos. En el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, el gobierno de Putin condenó las acusaciones de Estados Unidos por narcotráfico contra el régimen de Nicolás Maduro. Este analista advierte que Maduro no tendrá ningún beneficio del intento de Rusia. En esto no creo que haya salido favorecido el régimen de Maduro. Más bien, por el contrario, creo que le afectaría que se plantease en el Consejo de nuevo un tema que también tiene que ver con la paz y la seguridad internacional, que es la realización de actividades ilícitas transnacionales como el narcotráfico, el apoyo al terrorismo, la corrupción y sus delitos conexos. En medio de una crisis social que se agudiza con el coronavirus, los señalamientos por narcotráfico contra el régimen de Maduro no sorprenden a estas venezolanas. El hecho de que Estados Unidos señale y denuncie el gobierno de Nicolás Maduro para mí es un aspecto súper positivo porque es una manera de acabar con la corrupción y la criminalidad de este gobierno. Afecta a la región de Latinoamérica, incluyendo a Estados Unidos. Por supuesto, se podría considerar como algo de terrorismo. Cada día está más evidente a la luz pública de que sí están dedicados 100% al narcotráfico. Venezuela será de nuevo tema de debate el martes que viene en el Consejo de Seguridad, esta vez para denunciar la crisis humanitaria del país. Y que todos en el mundo la conocen, la catástrofe humanitaria que ha planteado el mismo régimen, no por las sanciones, de ninguna manera no hay sanciones, no hay que responsabilizar a las sanciones. Las sanciones que pesan sobre el régimen de Maduro generan reacciones encontradas en estas venezolanas. Es un paso que se tiene que dar y que es la manera de salir de este régimen. Estados Unidos ha dejado claro muchísimas veces esto no va a afectar a lo que serían las medicinas, a lo que afecta a los alimentos y otros insumos de primera necesidad. Hay unos componentes que se utilizan para la elaboración de la gasolina y no están llegando al país porque fue una de las medidas que tomó Donald Trump. Entonces obviamente que nos afecta... Ante la mirada de la comunidad internacional sobre Venezuela, el país se hunde aún más en una crisis que se agrava por el coronavirus y las medidas que impone Maduro. En las últimas 24 horas se han registrado saqueos por cuya represión ya hay un asesinado. La Cámara de Representantes en Washington aprobó un nuevo paquete de ayuda de casi 500 mil millones de dólares para reactivar la economía y fortalecer la lucha contra el coronavirus. Al mismo tiempo y con el próximo mes de mayo como objetivo, la Unión Europea planifica la reapertura económica y social destinada a devolver gradualmente la normalidad al viejo continente. Llamado de urgencia de la Unión Europea para un plan de recuperación económica. Los mandatarios del bloque encargaron el jueves a la Comisión Europea presentar en mayo un proyecto de reconstrucción ante la profunda recesión proyectada para 2020 por la crisis del nuevo coronavirus. El Consejo Europeo acaba de terminar. Fue un importante hito en la historia europea. Los 27 países aceptaron en respuesta a esta emergencia de salud económica y social un instrumento innovador, el Fondo de Recuperación. Será un fondo con lazos europeos comunes que financiará a todos los países más afectados, incluyendo a Italia, pero no solo a Italia. La crisis del confinamiento, según el Fondo Monetario Internacional, puede acarrear un deterioro de las economías europeas inédito desde la Gran Depresión de los años 30, con una contracción del PIB en la eurozona de hasta 7,5% en 2020. Pese a la unanimidad mostrada el jueves, las posiciones de los distintos países europeos están lejos cuando se abordan los detalles del fondo. Los países del sur, como España e Italia, los dos más afectados por la pandemia, temen que una política basada en préstamos aumente de manera insostenible su ya elevada deuda pública. Las naciones del norte, como Países Bajos, Suecia, Austria o Dinamarca, que acusan a sus socios meridionales de querer cargar sobre sus hombros la deuda pasada, estiman que las ayudas deben reembolsarse. Los mandatarios apoyaron también durante la cumbre los planes de emergencia por medio billón de euros adoptados para sostener los sistemas sanitarios, empresas y trabajadores, y llamaron a desbloquear los fondos para el primero de junio. Llegó el tiempo de los deportes con nuestro colega Bobby Salamanca Jr. Adelante. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. Los deportes virtuales siguen ganando terreno ante la paralización del deporte mundial por la pandemia del coronavirus. El suizo Stefan Kahn protagonizó un sprint en la recta final del torneo digital de ese país para ganar la segunda etapa de la carrera virtual, la cual se extendió por 46 kilómetros que todos los participantes pedalearon desde sus hogares. El ciclista de 26 años cubrió la distancia en 54 minutos y 30 segundos para superar al italiano Filippo Ganna. El australiano Michael Matthews allanó la meta por delante del belga Greve van Averman, este último ganador del Tour Virtual de Flanders. Y la Liga Premier también se mueve en estos días por las redes. El jugador del Manchester City, Raheem Sterling, venció cuatro goles a dos a André Gómez del Everton en partido de la e-Premier FIFA 2020. El torneo virtual es por invitación y este viernes completaba su ronda de cuartos de final. Fútbol a la vista en Alemania. La liga de ese país se mostró el jueves dispuesta a regresar el 9 de mayo, con los partidos a puerta cerrada. Pero todo depende de las autoridades sanitarias, que deben dar el visto bueno. En la Bundesliga significará que para un partido sin espectadores habrá 98 personas en el interior del estadio y 115 personas en las gradas. Esto implica un máximo de 213 personas en un estadio. La liga promete que los jugadores y técnicos serán sometidos a testes de detección de la pandemia cada tres días, por lo que estima en 20.000 las pruebas necesarias para asegurar que los partidos se disputen sin peligros. Aunque Alemania dispone de más pruebas que sus vecinos europeos, este uso está lejos de generar unanimidad, en particular en el sector sanitario. La Bundesliga es la primera de las grandes competiciones europeas en tener un calendario para su regreso, siguiendo la directriz de la UEFA de terminar los campeonatos nacionales y continentales en el verano boreal. Esto de los deportes, soy Bobby Salamanca Jr., quédese en casa. Y a continuación, en su segmento Cuarentena y el Arte Cubano, Roxana Romero conversa hoy con un cineasta cubano-americano que ha encontrado la tranquilidad entre familia. Víctor Patrick Álvarez ha encontrado la información y ha encontrado refugio lejos de su hogar en Los Ángeles. ¿Cómo se toma tu mente de eso? Solo aprecio... Hoy este joven cineasta cubano-americano pasa los días junto a su familia en Miami, ciudad que lo vio crecer. Estar en cuarentena ha sido un placer. He estrenado con mis padres, incluso estoy reconectando con ellos y mi niñez. Álvarez se considera un director de cine humanista que intenta captar la experiencia humana y la verdad. Filma, dirige, edita y actúa en sus propias producciones y en las de otros profesionales. Siempre he tenido una pasión por los extranjeros, la naturaleza... Sus más recientes proyectos se encuentra el primer video con su madre. Víctor Patrick nos cuenta que ha sido una experiencia inolvidable y que descubrió no solo las maravillas de su jardín, sino también los encantos de su mamá. Estoy enamorado de sus expresiones. Nunca, nunca, nunca había podido disfrutar de las expresiones de mi mamá en cámara. Hace un siglo pasado, desde que me quedé en Cuba. Tras terminar sus estudios en Nueva York, este documentalista fue editor del filme Cuba American, que detalla la historia de cómo la revolución de Fidel Castro destrozó a la familia cubana. La vida en Cuba ha sido hermosa. La película evoca esta tragedia y sus temas universales de pérdida, libertad, asimilación, lucha y triunfo a través de las historias de exiliados cubanos. La música es el lenguaje del alma. Pero dentro de su amplio currículo ocupa un lugar preferente, una de sus experiencias favoritas. Haber podido grabar también un video y un álbum con su abuelita. Un sueño hecho realidad para ambos. Roxana Romero, Radio Televisión Martín. Y hasta aquí las noticias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada. Pasen todos un feliz fin de semana. Gracias por ver el video.